7 de diciembre mi meteo desde el parque mirador de Homasiloé la recocha del barbie hoy a partir de las 4 y los niños allá enfrentándose con el agua muchas gracias pues a tu barco y a todas las personas que hacen posible este evento el día de hoy al líder Wilson, a Steven, a su grupo de trabajo por traer este espacio de cultura hoy aquí al parque mirador de Homasiloé se enfrentan los jóvenes acá en Siloé, con agua, los niños, los adolescentes, las niñas hoy 7 de diciembre mi meteo, la alegría de los niños enfrentándose con agua a diferentes sectores de la comuna 20, Siloé acá en la parte de abajo del teatrino donde habla de diferentes manifestaciones culturales en esta orquesta sincónica de Siloé grupos artísticos y culturales de la comuna 20 grupos de diablitos y todas estas manifestaciones que hacen que Siloé y la comuna 20 vayan remorando todas las situaciones de problemas que se han presentado porque estos eventos sirven para eso muchas gracias a todos los muchachos seguimos en el enfrentamiento de los niños, la niña, los adolescentes con agua, enfrentamiento con agua ustedes pueden observar acá se enfrentan pues en las calles con agua desde el mirador de Homasiloé y se enfrentan los muchachos el 7 de diciembre de 2022 se enfrentan con agua porque el agua es vida una jornada llena de expresiones artísticas representativas de nuestro territorio para mostrar la otra cara de Siloé porque Cali también es loma esa es la actividad del día de hoy este es el plan oficial del evento entonces, sin más preámbulos vamos a ir a hacerse al mirador Siloé puro vinilo, pura pasta aquí están tocadiscos está todo lo que necesitamos para que suene invitándonos para este día de diciembre también este sábado Salsa al mirador Siloé encuentro en Belomar y coleccionistas número 89 la temática va a ser Diego deja, tiene lo que quiera pues es la última del año entonces, así se va a gozar Salsa al mirador Siloé este sábado pero no hay mi vocable porque desde el 8 hasta el 12 va a estar el mantenimiento entonces, las personas que vienen de afuera hay que guardar para que suban en Guada la Guada va a estar en la ciudad deportiva la gente se baja en el río y allá se sube en Aguada la que viene para Tierra Blanca ahí va a ir una persona diciendo Tierra Blanca, Tierra Blanca enfrentamientos de los jóvenes con agua porque el agua es vida esta es una tradición que ya desde los últimos 5 años se viene ejecutando en la ciudad niños, jóvenes, adolescentes que disparan agua que es vida atentamente el agua de su enfrentamiento con agua mire como ven los niños vamos a escuchar este lamento de concepción se prepara Emilio y se prepara para el circo para programar un rato de melomanía y coleccionismo aquí en el parque mirador yo amo a Siloé suéltelo Emilio bueno con el enfrentamiento de los jóvenes con agua acá en Siloé nos despedimos de ustedes desde la montaña mágica de Siloé hoy 7 de diciembre del 22 con este enfrentamiento de jóvenes, niños, adolescentes pero con agua porque el agua es vida